Sofie Goldberg, bienvenida al programa Escritores al Aire, un espacio de Cálamo Centro Literario para conocer al escritor atrás de la historia. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Esperanza, muy bien, feliz de estar contigo. Feliz de vernos por fin, ¿no? Así es. Y espero que esta sea la primera de muchas más. Entonces, Sofie, por favor, a mí lo que me gustaría, tú sabes que Cálamo Centro Literario es una escuela de escritura, tenemos círculos de lectura donde tú eres la madrina de nuestros círculos de lectura, pero también tenemos como esta parte de talleres de escritura, gente que tiene como ganas de empezar a escribir, gente que quiere explorar por ahí y que tiene como esa inquietud. ¿Tú qué nos podrías decir de tus procesos creativos? Primero dinos, ¿cuáles son tus libros? Bueno, mis libros son Lunas de Estambul y El Jardín del Mar. Dos libros maravillosos. Gracias, que sí, como dices, soy la madrina y estoy muy honrada del círculo de lectura. Y bueno, los dos son temas familiares, los dos son un rescate de historia familiar que para mí siempre ha sido muy, muy importante saber de dónde vengo y por qué estoy aquí, más siendo hija de migrantes. Entonces, pues mi inspiración hasta el momento ha sido esa, abrir el baúl de los recuerdos y ver de dónde vienen esos recuerdos. ¿Y cómo se despertó en ti este gusto por escribir? O sea, tú eres alguien que desde chiquita escribía o hubo algún detonador por ahí que hubiera dicho, tengo que escribir esto. Fíjate que es maravilloso porque fue un autodescubrimiento, fue la verdad un accidente. Estando en segundo de preparatoria, una maestra de literatura dijo que había un concurso de cuento a nivel del Valle de México y que quien entrara se ganaba dos puntos en la clase. En la calificación, no me digas que esa fue la motivación. Entonces yo dije, fíjate, yo levanté la mano, yo dije, ¿de qué voy a escribir? ¿Quién sabe? Pero esos dos puntitos son míos. Entonces, me puse a escribir y de verdad, de verdad, te puedo decir que no sé de dónde o quién me dictó la historia que escribí. Por eso digo que fue un autodescubrimiento. Empecé a escribir y no podía parar. Se trataba de un cuento corto, yo ya llevaba no sé cuántas páginas. Y bueno, mi sorpresa fue que gané primer lugar. ¡Ay, de verdad! Entonces me gané mis dos puntos y además primer lugar. Y ahí fue donde dije, yo tengo que explorar más esto porque si se me dio tan fácil, quiere decir que hay algo ahí, ¿no? Y fue padrísimo porque ya de ahí pues me arranqué y ya no he podido parar desde entonces. Entonces yo escribo, te digo, desde los 14, 15 años y afortunadamente va uno descubriendo en la propia escritura cómo vas cambiando, cómo vas madurando, cómo vas atreviéndote también, ¿no? A usar ciertas palabras, ciertas técnicas y bueno, pues así fue como descubrí que podía escribir. Y te metiste a talleres de escritura, o sea, empezaste a explorar por ahí para mejorar también cómo hacerlo, ¿no? Para encontrar estas técnicas o algo, o se te fue dando así tal cual. Mira, al principio se fue dando y se fue dando mucho en la poesía. De hecho, quien lea mis libros, hay una prosa poética muy marcada. Muy notoria. Porque yo empecé con poesía y ahí la verdad es que no tomé ningún curso formal. Pero después cuando, saqué un libro de poesía, de hecho, que te lo tengo que traer la próxima. Ay, sí, no, no lo conozco. Sí, se llama Vida y Pasiones. Después hice un libro de historia, de la historia de las migraciones en México a finales del siglo XIX. Y después decido hacer Lunas de Estambul, una novela. Y ahí sí, fíjate, tomé un taller de narrativa un par de años que me dio todas las herramientas que necesita uno para narrar una historia, pero bien narrada. Claro. ¿No? Es que sí es recomendable, ¿no? Para alguien que quiere empezar a escribir, acercarse a este tipo de talleres y aprender eso, como dices tú, esas técnicas que hacen que tu escritura brille, que puedas como encontrar tu voz narrativa y muchas otras cosas, ¿no? Exactamente. Sí, yo lo recomiendo muchísimo. ¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Tienes por ahí secretos? ¿Eres de las que haces caletas? ¿O eres más así, más intuición, más te dejas ir, ¿no? Fíjate que al ser estas historias tan íntimas, porque son las historias de mi familia, no hay escaleta, no hay formalidad en esa parte del proceso creativo. Sí me lleno de aromas y de sabores que me llevan a estar en el mood, en el sentimiento del momento. Por ejemplo, con Lunas de Estambul estaba, obviamente, la fotografía de Ventura enfrente de mí, unas rosquitas de anís, que ahorita vas a probar, por cierto. Ay, mil gracias, qué rico. Y un cafecito turco, que con su aroma yo ya estaba en Estambul, nada más de oler mi café, ¿no? Pero sí, no tengo un orden, voy escribiendo como lo voy sintiendo, lo que sí es que hay un régimen. Yo me siento escribir todos los días, no es esto de que, ¡ay, me llegó la inspiración y hoy escribí! Tienes esa disciplina. Una disciplina. Me siento diario ante la página en blanco y digo, tengo que escribir, a ver, a veces sale mucho, a veces no sale nada, pero a veces una palabra que escribes de principio dispara de alguna manera. Sí, como un detonador. Exacto, exacto. Toda una frase, todo un capítulo, entonces es padrísimo. Ahora, por ejemplo, yo voy escribiendo, voy escribiendo y después armo el libro, es decir, después acomodo los capítulos de la mejor forma posible. Ah, qué interesante. Este, no llevo un orden. Entonces, ha sido también una experiencia padrísima hacerlo así, porque te das cuenta de que puedes tener mucho movimiento en los tiempos, irte para adelante y para atrás, como en las escenas, a veces en el cine, cinematográficas. Hacer eso en los libros es muy recomendable, les da mucho movimiento. Oye, entonces, fíjate que me llama la atención estos dos libros que tú escribiste y que tú sabes que yo leí y que atesoro mucho, porque, y con todo lo que me estás diciendo, creo que la recomendación más importante que siento aquí en lo que me platicas es esta disciplina de hacerlo, este ponerse a escribir todos los días de forma muy regular y hacerlo, ¿no? Como decían, escribirse es que se aprende escribiendo, ¿no? Esa disciplina sería, digamos, que una de las recomendaciones más importantes que tú podrías hacer, ¿no? Absolutamente. Esa a la par con leer. El escritor que no lee, no puede escribir. Leer es una inspiración, es, cuando lees ya con ojos de escritor, ves muchas cosas que no ves como lector normal, ¿no? Entonces, se aprende muchísimo, muchísimo también de leer. ¿Y qué le recomendarías a alguien? Anímame a las personas que están queriendo escribir, por ejemplo, sus historias familiares o su autobiografía, y siempre hay algo que les detiene, porque a lo mejor eso es lo único que quieren escribir y que tiene una validez tremenda y que uno nunca sabe a dónde va a llegar una historia familiar al final de cuentas, ¿no? Pero que algo los está deteniendo, algo no se animan a dar el brinquito. Fíjate, Esperanza, que yo siento que escribir es muy intimidante y publicar o hacerlo público da miedo, porque estás desnudando tu alma de alguna manera. Hables de ti, hables de otros o hables de ficción. Siempre hay ahí adentro mucho de ti, ¿no? Entonces, sí, sí da miedo, pero creo que se van a animar cuando oigan que yo escribí Lunas de Estambul pensando en hacer 100 libritos y mandárselos a mi familia. Íbamos en la onceava edición y con muchas traducciones. Entonces, tenemos que valorar lo que hacemos, primero que nada. Creer en nosotros, definitivamente, porque ese miedo hace que no creamos en nosotros. Como que dices, Adi, ¿a quién le va a importar la historia de mi abuelita? Pues mira, llevamos un chorro de libros de la abuelita. Muchísimas personas y todo mundo que ha leído tus libros queda fascinado, fascinado. Entonces, esa sería la recomendación. Atreverse, probarse a sí mismo, perder el miedo y decir, bueno, pues la historia ahí está y que sea bien recibida, ¿no? Ay, Sophie, pues encantada de tenerte aquí en el programa Escritores al Aire. Este espacio que te digo que es de Cálamo Centro Literario para conocer al escritor atrás de la historia. Mil gracias, Sophie, y espero verte muy pronto con un nuevo proyecto más. Claro que sí, yo también a ti. Gracias. 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 Gracias.